Carlos Jasso Gutiérrez, director de Desarrollo Económico de Tulum, dijo que respecto a los niveles de crisis alcanzados en el norte del estado, donde se reportan varios cierres de empresas debido a la crisis económica, en el noveno municipio, a pesar de las dificultades por la baja del turismo, esta crisis no ha hecho la misma mella, pues pese a que algunos hoteles hayan cerrado por algunos días, la mayoría permanecen abiertos y sobre todo con su personal intacto. Hasta el día de hoy ha sido posible mantener la gran mayoría de la planta laboral y eso es un signo de que los empresarios están dispuestos a apoyar. Hay algunos que han estado en mantenimiento pero no hay cierres por el problema económico o por la situación que tenemos. Los hoteleros están comprometidos con el municipio teniendo la planta laboral lo más posible. Dijo que a pesar de que la crisis ha golpeado, sin duda existen proyectos de crecimiento que mantienen una buena expectativa económica para Tulum. Uno de ellos es la próxima licitación del aeropuerto de la Riviera Maya o aeropuerto de Tulum, cuya convocatoria de concurso puede abrirse el próximo noviembre y los trabajos de construcción podrán empezar en diciembre o enero, justo cuando la recuperación ya esté completa en el aspecto turístico.